Está un poquito difícil poder decirles que nos tengan un poquito de paciencia, que se está haciendo todo lo posible por darles tanto la atención como el servicio que cada quien requiere. Sí tenemos muchos casos, en todos los casos hacemos todo lo que está en nuestras manos para darles tanto el servicio como el apoyo. Desgraciadamente ahorita por las fechas que pues muchos están de vacaciones, otros tienen permisos y todos esos detalles pues se nos dificulta mucho. Sí hemos tenido médicos psiquiatras aquí que han estado dando el apoyo, también es un poquito difícil tener esos médicos disponibles, el tiempo disponible para que puedan acudir y darnos el apoyo. En una de las ocasiones que vinieron los psiquiatras, él fue atendido, él fue atendido por el psiquiatra, me imagino yo que pues ya se le acabó ese medicamento, ya se le limitó lo que es la receta por eso y en ese lapso es en el que no ha podido acudir algún psiquiatra a la institución, pero se le ha ayudado, se le ha apoyado, incluso conseguimos medicamento para otorgarle, para que siguiera con su tratamiento, ahorita en este momento pues no ha sido posible, ¿verdad? Es por eso que él acudió con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.